Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con las marcas alemanas Daimler y Vosch. Bueno, las marcas Daimler y Vosch, ambas germanas, van a desarrollar en conjunto autos 100% autónomos, es decir, autos que se manejan solo, que ya de a poco van apareciendo. Serán, por ejemplo, taxis y se prevé introducir estos vehículos a principios de la próxima década, es decir, de la década del 2020 y bueno, espero que estos autos autónomos sean bien seguros y espero que no sufran accidentes. Así con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.